Como parte del proceso de evaluación e intervención por neuropsicología, a lo largo de mi experiencia lo que he visto es que incluir elementos de funcionalidad visual resulta absolutamente importante para la evolución de los distintos casos. Es muy frecuente que muchos niños lleguen a mí con distintos diagnósticos en los cuales no se está teniendo en cuenta movimientos oculares, acomodación, enfoque, rastreo, es decir, todos esos procesos que intervienen directamente en la lectura y la escritura. IBIX y en general Ortóptica apoya significativamente el proceso de evaluación e intervención en esa funcionalidad visual y por lo tanto los niños avanzan de manera muy importante en su academia, en su aprendizaje, empiezan a leer mejor, condenos errores, más precisión, mayor comprensión y por ende mejor ejecución escolar. Por eso es fundamental siempre tener en cuenta la funcionalidad visual en la evaluación integral que se hace a los niños.